mañana con 44 minutos. Mire, ayer se realizó una ceremonia simbólica para clausurar como centro de recuperación del CRIT Coahuila, que se estuvo utilizando para atender a pacientes en recuperación, a pacientes COVID, y con lo cual pues ya se retoman, se retoman las tareas tan importantes de rehabilitación que presta este centro, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Coahuila, ubicado ahí en el Parque Las Maravillas. Veamos. El CRIT es de México, el CRIT es para servir a México, uno de los objetivos de Fundación Teletón siempre ha sido la unión de todo un país. Qué bueno que se ha logrado, qué bueno que se ha logrado con hechos, siempre el CRIT está dispuesto para servir a nuestra sociedad, para servir a México. Muchas, muchas gracias por aquellos más de 600 pacientes que aquí, que aquí recibieron mantención. Estas instancias de contención fueron muy útiles porque nos disminuyeron la concentración hospitalaria en menos, en más de un 30 por ciento. Los 600 pacientes que comentaron aquí son testigos, son testigos de esto. eran lugares donde no era el paciente lo suficientemente grave como para ir al hospital, pero tampoco como para quedarse en casa. Teníamos enfermeras, teníamos médicos, teníamos concentradores de oxígeno, como lo huila, y además de felicitarlo por esta extraordinaria labor que realizó el CRIT por estos pacientes, más de 600 pacientes que ahí se recuperaron del COVID-19, pues también queremos felicitar al CRIT y a todo su personal porque van a recibir la presea saltillo. Herminio, buenos días, ¿cómo avaneces? Chuchuy, muy buenos días, pues muy contentos, han sido días muy, muy emotivos, con mucha carga de alegría, con mucha carga de emoción, primero, pues por haber reabierto las puertas este pasado martes que entraron los primeros niños en esta reapertura, después de 14 meses de haber cerrado las puertas por la seguridad, por las condiciones de la pandemia, fue algo muy bonito esta reapertura y el día de ayer, bueno, desde el martes en la tarde que nos enteramos, como mencionas, de la presea saltillo, de la distinción que el cabildo, que el municipio nos hace, pues muy, muy, muy contentos. ¿Qué significa para ti, para todo el equipo, este reconocimiento que les va a entregar el ayuntamiento precisamente el día del aniversario de nuestra ciudad, el próximo 25 de julio? Pues, significa algo que nos llena de alegría, algo que no esperábamos, algo que nos motiva, por supuesto, nos compromete, nos estimula, es algo muy bonito, algo que, pues toda la familia CRIP, y cuando digo toda la familia CRIP, hablo desde los más de seiscientos cincuenta familias que hoy están, las siete mil que han pasado por el CRIP, el patronato, los colaboradores, y todo el personal voluntario que trabaja, pues es de todos, es un es un reconocimiento que no sé, pues se divide entre diez mil personas que que históricamente hemos formado la institución, por supuesto, amigos de siempre, desde que arrancamos, tú también participas, todos los medios que se han sumado, pues es un premio compartido, porque pertenece, nos pertenece a muchísima gente. Pues, excelente, y pues hazle llegar una muy sincera felicitación de parte de Telesaltilla, a todo tu equipo de trabajo, un reconocimiento muy merecido, como dices tú, pues todos estos niños que han pasado a lo largo de la historia del CRIP por ahí, que se han recuperado, y que no solo eso, se les ha cambiado la vida a ellos y a sus familias, y y bueno, pues ahora que se retoma esta labor, después de la extraordinaria participación del CRIP para la recuperación de los pacientes COVID. Felicidades a todo el equipo, Herminio, y a ver qué día te vienes aquí para echar una platicada sobre todos estos temas. Ah, pues encantado, yo me siento en casa, ahí en en Telesaltillo, como ustedes en el CRIP, y a las órdenes, este, Chuchu, y por supuesto. Muchas gracias, Herminio, felicidades. Un abrazo. Salud.